¡Buena cabecita! ¡Nunca dudé de ti! ¡Helazo! Me compró Jaime la camiseta de los gringos Pizarro, nada más por ti me puse la camiseta A ver, ¿ahora güey qué? Mira, está sudando como gorda en tobogán Ya ves ¡Talavera, vas a perder, Talavera! Tú no estás acostumbrado a estar con gente tan famosa como yo Exclusiva, Chichadito sale del estadio escoltado por seguridad rumbo a la cárcel ¿Quién te invitó? Me invitó el presidente de la Liga MX Este es Lalo España, a mí no me engaña Pues ni las chivas pudieron con esta madre ¡No luchan en el estuche! ¿Qué tal sacadas de mi miembro? Les saluda su dios el escorpión dorado en una aventura más Hoy me encuentro en este pinche estadio Que tanto pinche cariño le tengo, sí Es el estadio del LFC Sí, pero hoy será el escenario para que la Liga MX y la MLS se rompan su madre Vamos a ver de cuáles salen más correas y de quién la hace más Y se van a vetar un partido hoy un amistoso A ver qué tal sale, a ver si se pone chingón Y a ver qué tal se pone esto Mira, ya vimos que ya empezaron a llegar algunos, este... Algunas personas indeseables Persona indeseable número 10 No estaba hablando mal de ti, no creas ¿Quién te invitó? Me invitó el presidente de la Liga MX, Mike Larriola Ay, por favor, no puedes... Mira nada más, eres quien creo que eres tú Soy Mike Larriola, servidor Los dos están invitados ¿Eh? No es cierto Y aparte este no es el presidente de la Liga MX Este es Lalo España, a mí no me engaña Claro que sí, por eso se puso cubrebocas Ahí está Es Lalo España, les dije ¿Por qué te están robando tu identidad ahí en vecinos, eh? Hubiera sido un honor ser Lalo España No es cierto, está Mike Larriola y nos va a decir ¿Cuánto va a quedar? ¿Cuánto va a quedar el partido? 3-1, favor México 3-1, Liga MX Liga MX Y solo la cancha a calentar la Liga MX Convocaron como a 35 jugadores No sé cómo van a jugar Seguro va a ser un desmadre un ratito Van a empezar a entrar todo el mundo por cambio Y ya Va a ser una pinche fiesta Ya salieron los de la MLS de negro Ay, MLS de mi corazón, venga ¿Y después va a ser en México o no? Yo creo que depende del éxito que tenga aquí Pero aquí tenemos 60 millones de aficionados, imagínate No, pues sí, está bueno Entonces, se va a poner chingura Esperemos que se llene esta madre Se va a llenar, se vendió el partido rapidísimo ¿En serio? En dos horas se vendió el partido Pero más dos entienden que no está vela ni chicharito No, ya Pero de nuestro lado está el Cabecita Rodríguez Ah, está Funes Mori Está Funes Mori, está Orbelín Pineda Está Ochoa Ochoa Por ahí va, pero sí hay buenos chidos, ¿no? No, buenísimos Ahí está el chicharito A lo mejor se le olvidaron sus espinilleras Ahorita se las pongo Yo traigo espinilleras, chicharito Cámbiate, cámbiate, chicharito Sí, creo que se portó mal Ya se lo están llevando a la seguridad En exclusiva, chicharito Sale del estadio Escoltado por seguridad Rumbo a la cárcel Tengo entendido Ya hasta Jaime Camil tiene camiseta Yo traje la camiseta de mi México, de mi corazón Pero pues tengo que ver si saco una camiseta de otros güeyes ¿De dónde te chingaste la camiseta? De Miquel Miquel te la regaló, pinche miserable Ni para una camiseta te alcanza Te alcanza Hasta eso tienes que estar gorroneando Vayan al canal de Jaime Camil Porque también está desde la perspectiva de un súbdito humilde Lo que vive el fútbol Desde la perspectiva mal hecha De un güey que no sabe hacer canales Exactamente Exacto, videos de YouTube Entonces en este momento es un crossover cabrón ahorita Porque yo estoy grabando con mi cámara Que es mucho más chingona que la tuya No, está bien chiquita güey La tiene chiquita Jaime, yo la tengo más grande Si cada quien se parece a sus partes anatómicas Está bien, no hay pedo Pero vaya, vaya Porque todavía saca cosas cagadas No, la neta no, como tú No tiene tantos amigos tan famosos como yo Pero de todos modos de repente sí Ahí está Llévame al pinche la tienda Vamos a la tienda Vénganse Tú no estás acostumbrado a estar con gente tan famosa como yo No, y del peluche en el estuche ¿Te lo dejaste largo? Mira No mames ¿Qué proceso de? Muy cabrón ¿Se vale así o ni me lo dejo así? Así déjatelo Ya te unas pinches trenzas Órale Y ahí están los árbitros Árbitro No por no te saluda Con permiso, con permiso Gracias Disculpe, disculpe, disculpe Voy con Superman ¿Dónde está? Seguridad por favor Ábranse, ábranse Ábranse, ábranse ¿Dónde está la tienda? La tienda Viste que no hay ni madre Pero yo abrí No, sí No hay nadie No hay nadie Pero Vamos Yo quiero Vamos a la tienda ¿Dónde está la tienda? Para dónde Creo que solamente mexicano Debe estar jugando pizarro Fuera de ahí No convocaron a nadie más Que no se lesionara Pero como se lesionó Vela, el chicharito Y así Pues bueno Vamos a apoyar al pinche pizarro Ahí está pizarro Ya lo vi Sí está pizarro Y del otro lado Hay argentinos Hay colombianos Hay paraguayos Hay mexicanos Obviamente Pizarro No más por ti Me puse la camiseta ¿Eh güey? No más por ese güey Me la puse ¡Talavera! ¡Vas a perder Talavera! ¡Corona! ¡Corona! ¡Te odio! ¡Corona! ¡Te odio! Pinche corona Me cae bien Por más que lo quiero odiar Es mi compadre Mira Me veo bien chico Ahí está Tómanse la foto Vengo a comprar Manda un saludo Manda un saludo a tu mamá Que ni sabes grabar A ver ¿Qué hora güey? Mira está sudando Como gorda en tobogán ¿Ya ves? Mira ¡Escorpión! ¡Qué señores! ¡Estoy de compras! Ya por fin aprendiste a grabar Saludos caras de mi miembro Escorpión, escorpión Aquí ya Escorpión, escorpión ¡Escorpión! 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 Estoy viendo Estoy de compras Pues estoy viendo ¿Qué me compro Pendejón? Que oso Haber hecho Camisetas del Chicharito Y de verla Y que No mames Ni va a jugar ¡Híjole! Qué pinche mala inversión Estar invitando Estos cabrones Vamos a la cancha Vamos a ver Qué nos encontramos Creo que por aquí Se puede uno meter Ya saben Que donde no me invitan De todos modos Me meto ¿No? Vamos a ver Mira Sí, sí es la cancha Sí es nivel de cancha Este pedo Y no hay de la liga No tiene No mames Me caga ser tan famoso El poderoso A mí también Esta cámara Eso Huevitos a tu arroz Ahí está Eso Por fin Le corté una flor De su jardín A esta cara de mi miembro ¿Qué pedo se va a armar El concierto Batacas Guitarras Violines No mames Jaime Camil Que vas a cantar Esa es la sorpresa Ya Ya quemaste la sorpresa Lo van a bajar así Con arneses Así al campo La cámara esa La van a usar Para sacarme Como las maquinitas Que sacan los peluches Seguridad 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 No es mamada Se siente hasta acá El pinche fuego El calorcito De la lumbre Hasta acá Se siente Todo esto Para que no salga Shakira Esto nada más Los jugadores Wow Siga la banda Qué tranza Qué tranza A huevo A huevo Eso Mira nada más Es todo Mira nada más Ahora vienes plateado ¿Qué vienes acá? Pues este Ya por fin se les hizo ¿A qué le vas a ver? Hoy Mira Hoy traje la negra Órale ¿Para quién le vas? La negra La rompieron su cámara Ya está triste Miquel Me compró Jaime La camiseta De los gringos Que ya no hay De la liga MX ¿Qué hacemos? Déjame preguntar Mira Para que luego No digan Que yo soy el que No los quiero apoyar En el servicio El corte queda Ahí Y Goal Cabecita de vida Buena cabecita Nunca dudé de ti Él hace También tengo muchos paisanos Acá Que siguen Al escorpión dorado Me la voy a poner Un poquito Nada más Para que no se malacostumen ¿Sabes qué? Nada más Por llevarle la contra Al pendejo este Me voy a poner La de la MLS Nada más Para llevarte la corta Jaime Camil Aprovecha que traes camarora Por el lujo Pendejo Ya estos cosas Y ya Mira Para que vean Mi pinche músculo ¿Qué hubo le? ¿Cómo viste el gol? Pues fácil La verdad El cabecita Rodríguez Ya se la tenemos ¿Sabes quién metió gol? Claro que sí El Cruz Azul Ay por favor El que acabó Con la maldición De Cruz Azul Ah sí, sí Que el LFC Lo eliminó En la CONCACAF Ya me acordé Ese Ah mamoncita No se va a poner A calentar Alguien ¿Quién va? El Santiago El Orbelín ¿Quiénes son? Talavera Que vaya Delantero Ya Pónganlo No se pusieron A cantar Los Angelinos De la Liga de Metis Salen 57 jugadores Entran 58 Se va Ochoa Entra Talavera El Domingo El Domingo Andra Soteo Jiménez Y el Orbelín Pinada Y el MLS No hace cambios Porque dice Que va muy bien Esto va a gritar México Más o menos ¿Eh? ¡Mexicanos! 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 Ahora sí ya se vienen los cambios 50 ¡No mames! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Ya echaron 5 cambios al mismo tiempo Pero va Pizarro Pizarro, Murillo, Cowell Y los otros Blake y Wagner ¡Échale! Ya empezó de Villamelón Jaime Camil ya se puso la camiseta negra No! ¡Dije! 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 Y ya la están reclamando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Mikkel! ¡Córrelo! ¡Córrelo ya! ¡Ya se puso la negra! ¡Mira ya la están encuerando! ¡No mames! ¡Qué asco! El resumen de este primer tiempo podemos decir que odian a Pizarro porque no mames como le han pegado cada vez que la agarra le trae esa aña al cabrón, mey No mames, mi Pizarro mi Rodolfito tan chaparrito y tan bonito y tan manchados con él, wey Pero sí, la verdad es que la MLS estaba bien parada pero adelante está bien pinche dividida no tiene como por donde armar una pinche jugada Rossi casi mete un pinche golazo, wey y los pinches Mexas, wey no mames con el pinche cabecita y con el Zambuesa, wey ya con eso está cabrón gol se veía venir gol se veía venir gol 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 mi Analeso de mi corazón nunca se des aquí jajajaj p**** A ver quién es el pinche valiente que se rifa o quién se abre. ¿Cuántos penales se van a cobrar? Esa es la pregunta verdadera. Saluda a Pipo, huevos. Ahí está la gente, de que están ambientados, están ambientados, ese es un hecho, esa es una realidad, eso está chingón. La gente, pues, ha venido aquí a echar desmadre, pero queremos ver más goles. ¡Gol del Sambu! 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 Eso sí es de gánster La güey la empató, mira La güey la haciendo tiempos Gana güey, gana güey Ay sí, todos agarrados de las manos Todos hermanitos, sí Acuérdense cuando se está rompiendo la madre Cada ocho días güey Mira ese güey la va a volar Cuanto a que la vuelva Cuanto a que la abuela ¡A huevo la voló! ¡Qué trances Corfión! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Yo bien famoso aquí saludando a mis súbditos Ya te vimos, creo que se toman las fotos contigo Que con los jugadores que acaban de meter gol Pues sí, porque ellos no son famosos Yo sí, pero vengo a subirlas en rating Venga, jugador de la LFC ¡Ay no mames! ¡Ay pinche tuesta de mis huevos! ¡No mames pinche tuesta! Pues la tiró como, como pinche niño de cinco años cabrón ¡Y no va! ¡Wow! ¡Dos a uno! ¡No mames! Yo estoy bien pendejo ¡Qué tranchita hay! El El Yafi y el América ¡Qué ole! Vamos a tomarnos la foto Eso, puro peluche en el estuche Y mira, ya lo está poniendo nervioso Ese güey era de Portugal Bueno, es de Portugal Y era igual de cabrón que Cristiano Ronaldo No mames, ¿ya se vio? Sí Pero ahora se convirtió en este güero Que tiene el triunfo en sus manos Y dice ¡La cagó! ¡No mames! Este hay que ser muy pendejo ¡No mames! El Cruz Azul que ya no tiene la maldición Dicen ¿Será cierto o no será cierto? Romo Romo Puede acercar Empatar ¡Gol! Y no mames Ahora sí Si la mete Ganamos En el S Sí Nunca has dudado de ti MLS de mi corazón La presión Está para este güey Y Nahuel haciendo su juego Nahuel está cabrón para presionar Ahí va el Pepi Quiere meter el pepino ¿Se puede ser el gol? Ganador de la MLS ¡Pepi! ¡Gol! ¡Gana la MLS! ¡Gol! 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 ¡No mames! Ahí Ahí Fastejando Fastejando Mientras que los blancos Derrotados A huevo Mira nada más ¿Qué nos encontramos? Paco Palencia ¡Ande! Ahora sí me gustó Ese de Paquito Palencia ¡Salúdamelo al coach! ¡Saludos! ¡Horale a ustedes! ¡Los vemos carnal! ¡Sí va carnal! Ay a veces me caga ser tan famoso Te explicaría pero no me entendería No te entiendo Pero pues güey Tienes que ya Asúmelo güey Eres fan La gente te ama Y ya güey Asúmelo Ya Yo se lo asumo Ya vi a quien se lo voy a asumir ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué traza! ¡A huevo! ¡Qué traza pinche pendejito! ¡A huevo que la firmo! ¡Jálala nada más! ¡Ténsala! ¡Ténsala! ¡A huevo! ¡Esa! ¿Qué apostaron? ¿Cuál fue la apuesta? ¿Tú fue la apuesta? ¿Cuál fue la apuesta? Una botella de tequila ¡Ah! Mucho grande tequila! ¡Gracias por este juego chicos! ¡Gracias! ¡Gracias por todo tu apoyo! ¡Gracias! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues ni las chivas pudieron con esta madre! ¡Cómo no! ¡Pues es que nada más jugó uno! ¡Pincha Alexis Vega! ¡Jugó cinco minutos! ¡Pues es que nada más juega cinco minutos! ¡Pues es lo que te digo cabrón! ¡Y entra Pizarro y se lo madrean todos! ¡Pues eso! ¿De dónde viene Pizarro cabrón? ¡Ah! ¡Pues ya viste! ¡En dónde se hizo! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Qué traza! ¡Y así es como llegamos al final de este pinche video! ¡Espero que les haya gustado! ¡A huevo! ¡Ya nos vamos! ¡Síganme en las redes sociales! ¡Y no se pierdan la próxima aventura del escorpión suelto en... ¡Ja ja! ¡Síganme en las chichas! ¡Ja ja! ¡Gracias!